¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 26 de enero de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es arrobaarielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertech.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio llega a la Argentina el nuevo Moto E7. Anunciado en el GK42 que está en la India. Con una durabilidad de grado militar y bajo precio. El primer móvil con sensor de desbloqueo facial bajo pantalla llegará muy pronto. Nuevo fallo en TikTok. Millones de usuarios afectados. Precaución en un virus que se está corriendo por WhatsApp. Millones de números de teléfonos filtrados de Facebook quedan expuestos en un bot de Telegram. El nuevo Motorola HS disponible con características y precios. Y por último Twitter compra Review una plataforma de newsletter. Digamos este con contenido de forma prioritaria. A ver, vayamos en primer lugar al Moto E7. Un dispositivo que ya estaba disponible en Brasil. Y que bueno, hoy lo tenemos disponible en nuestro país. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas HD. De Max Vision en HD+. ¿Qué más? Una resolución en 20 novenos. Incluye una batería de 4000 mAh. Un microprocesador. Helio, no, Helio no estoy diciendo vehículos. O sea, el microprocesador es el mismo que el Moto E7 Plus. Así que bueno, tiene un 430. ¿Qué más? Tiene el logotipo de Motorola con el lector de huellas en la parte trasera. Un botón de asistente incluido. El equipo está disponible en Argentina en dos colores. En gris mineral y azul aqua rosa. A un valor de 20.999 pesos. Es el dispositivo. Está disponible desde Motorola.com.ar Un muy buen equipo. Que tuvimos la posibilidad de probar y sortear el Moto E7 Plus. Y la verdad, el Moto E7 Plus nos gustó muchísimo. Este tiene una cámara de 48 megapíxeles. Es un dispositivo con buenas prestaciones técnicas. Es una cámara de selfie frontal de 8. O sea, tiene buenas características técnicas. Es un poquitito más abajo que el otro dispositivo. Pero, digamos, interesante obviamente. Así que bueno, esto sería un poco la noticia del día de hoy de Motorola Argentina. Después tenemos que el G-India ha anunciado un nuevo teléfono. El GK42. Un teléfono que tiene grado militar. O sea, que permite golpes. De hecho también tiene una cobertura en pantalla de dos años. Si se te llega a romper, te la cambian, digamos, sin cargo. Es un dispositivo pensado para utilizarlo fuertemente. A un valor económico de 123 dólares. O sea, es un dispositivo económico de gama baja. Está disponible en Freak Park desde el 26 de enero. En verde y gris. Tiene una pantalla, digamos, IPS de 6,6 pulgadas. 720 x 1600. Un chipset MediaTek Helio P22. 3 GB de RAM. 64 de almacenamiento interno. Una cámara principal de 13 megapíxeles. Una ultra gran angular de 5 megapíxeles. Una macro de 2. Y una cámara de sensor de 2 con profundidad. Una selfie de 8. La verdad, tiene muy buena performance en cámara. O sea, como habrán visto, las cámaras son bastante interesantes. Y tiene 4 cámaras. Algo extraño para la gama baja. O sea, de un Helio P22. Pero bueno, es un dispositivo interesante. Tiene jack de auriculares 3,5. Un botón para el asistente de Google. El lector de huellas laterales en el lateral. 4000 mAh de batería. Y como les dije, la conformidad de las 1000 Steads 810G. Para mayor robustez. O sea, que es un dispositivo interesante para la gama baja. Con un valor, como les dije, al cambio en euros de 123. O sea, 123 euros y 150 dólares. Disculpen, me confundí con la moneda. En rumpias, en la moneda, que no me acuerdo cómo es la moneda india. Ya se me hizo una laguna con las monedas. De 10.990 la moneda india. Así que bueno, estaremos hablando de 150 dólares. Dólares, 123 euros. Todo al cambio, digamos, haciendo la comparativa. Así que bueno, un dispositivo interesante. Después nos encontramos con que hay una empresa. Una empresa que se llama Trinamix. Que está por presentar, en el final de febrero va a estar presentando. Un nuevo sensor para el desbloqueo facial de los dispositivos. Que puede estar ubicado debajo de un panel OLED. O sea, recordemos el primer dispositivo que tiene cámara debajo del panel OLED. Es el ZTE Axon 20 5G. Está disponible en España, en Europa, en Estados Unidos. Y en Asia también. Es el primer dispositivo que tiene esta particularidad. Trinamix ha presentado un sensor desde bloqueo facial 3D. Que se puede situar debajo de la pantalla de un OLED, como les decía. Un sensor que permitirá hacer que un teléfono sea todo pantalla. Y que sea mucho más cómodo en un futuro cercano en dispositivos Android. No sé si este sensor lo está pensando la gente de Apple. Pero bueno, me parecería extraño realmente que Apple lo esté poniendo en principio. Pero, digamos, estaremos atentos a si hay algún cambio desde ese sentido. El desbloqueo facial bajo pantalla de Trinamix. Destaca por el uso de datos. Además de capturar la luz infrarroja con un patrón de puntos. La tecnología utiliza una función llamada Beam Profile Analysis. Analista de perfil de rayos o destellos. Que permite medir la distancia y el material. Según la firma ofrece el mismo nivel de rendimiento que sistemas como el TOF clásico. En este caso el único requisito importante es usar una pantalla similar al ZTE. Que ha utilizado el móvil, el Axon como les dije. Bueno, es un lente. Es un sensor que va a estar ubicado debajo de la pantalla. Y que bueno, lo estaremos viendo. Calculo yo para finales del 2021. O a principios del 2022 en dispositivos. Es una tendencia que vamos a estar tocando. Este año vamos a ver más dispositivos. No solamente el Axon de ZTE. Sino que vamos a ver más dispositivos. La gente de Samsung está trabajando. Más dispositivos con sensores bajo pantalla. Sensores de foto. O sea, en principio bajo pantalla. Y estos sensores faciales para detectar el rostro y poder desbloquear el equipo. Seguramente lo vamos a estar viendo en una segunda etapa. Seguramente a final de año o a principios del 2022. Pero bueno, estaremos atentos. Obviamente informando cualquier tipo de novedad que se vaya dando. Nuevo fallo de TikTok. A ver, TikTok es una red de millones de usuarios alrededor de todo el mundo. Y millones de usuarios están afectados por un fallo. Un fallo de seguridad o privacidad. Y que digamos, la compañía anunció recientemente cambios para mejorar la privacidad. Pero una vulnerabilidad crítica descubierta por Checkpoint. Ha puesto en peligro los datos de millones de usuarios. El fallo descubierto afecta a la aplicación móvil de una manera muy fuerte. En concreto, vulnera la forma de encontrar amigos en TikTok. A través del cual un ciberdelincuente podría acceder a la información del perfil de un usuario. Incluyendo número de teléfono, nombre, foto de perfil, avatar o ID únicos. Con ello podría tener una completa base de datos para luego venderla o utilizarla con otros fines maliciosos. A ver, esto es un error y un problema. La solución, les digo, arranco por lo primero. La solución es actualizar. Porque ya TikTok ha solucionado el problema. O sea, la brecha de seguridad la solucionó. Lo que hay que hacer es actualizar la actualización. Me salió un versito. Actualizar la última versión de TikTok. TikTok con la última, digamos, posibilidad que tenemos para instalar. Y así solucionar el fallo de seguridad. Esto sería lo más importante. Y, digamos, la solución al problema. También se ven afectados también usuarios con su número de teléfono. O sea, la verdad es un problema bastante grave. Y como nos termina robando la información. Así que, bueno, lo importante es que está subsanado el fallo. Y que hay que actualizar la aplicación. Eso es lo más importante a tener en cuenta en el día de hoy. Y el problema grave se sucede con WhatsApp. Pero, en definitiva, es por un error del usuario. Y les digo por qué por un error del usuario. Porque se está propagando, digamos, de una forma bastante grande. En una cantidad de usuarios. Digamos, por la cliente mensajería instantánea WhatsApp. Descubrieron un nuevo malware. Que está, digamos, propagándose mediante un mensaje publicitario. Que se envía de un usuario a otro. Una información procedente de The Hacker News. Que se hace eco de un informe publicado por el investigador de antivirus ESET. Lucas C. T. Panko. Confirma que hay un nuevo malware en Android. Que se propaga a través de WhatsApp. Simplemente respondiendo a cualquier notificación de un mensaje de esta aplicación. Que aparece como un enlace a una aplicación maliciosa de Huawei Mobile. Bueno, explica también que hay varias aplicaciones que hay que desinstalar. Este malware se aprovecha de una función de respuesta rápida de WhatsApp. Que permite responder un mensaje directamente desde las notificaciones. Para enviar una respuesta a un mensaje recibido automáticamente. Al hacer clic en el enlace. Que le llega en el mensaje. Esto redirige un sitio muy similar a la tienda de Google Play. O sea, la Play Store famosa. Y ahí automáticamente se instala el software malicioso. Esto es un poco complicado. O sea, y va a tener... Este da permisos de acceso a notificaciones. Ejecutarse en segundo plano. Mostrar sobre otras aplicaciones. O sea, le permite muchos permisos. Le está permitiendo este software. Y esto genera una complicación al usuario. Según el propio Stefanenko. La versión actual de este malware. Es capaz de enviar respuestas automáticas. Solo a nuestros contactos de WhatsApp. Una característica que se podría extender a otras aplicaciones mensajerías. Que también cuentan con la función de respuesta rápida. Desde las notificaciones. Así que, en principio está pasando por acá. A ver, lo que yo siempre digo. Y digamos, como consejo que les puedo dar a los que están escuchando. Yo sé que muchos ya me han escuchado decirlo siempre. Muchas veces lo he informado, lo he dicho. Es que no hagan caso de los mensajes de WhatsApp que reciben. La gran mayoría de mensajes de WhatsApp que reciben. Si no es un mensaje que les dicen. Mirá Ariel. Mirá este video porque está bueno por tal cosa. O sea, o está, quiero decir, dirigido el mensaje a la persona. O sea, está dirigido a ustedes. Si no está dirigido a ustedes. Y es un mensaje bulk. Así que envían a un montón de usuarios. No le presten atención. No hagan clic en el video. No hagan clic en la imagen. No hagan clic en el enlace. Lo más importante es no hacer clic en el enlace. Para que no se instale absolutamente nada en el navegador. Que no se instale absolutamente nada en el dispositivo. O sea, es muy vulnerable en ese sentido. O sea, es un malware que se instala por una acción nuestra. Que nosotros, digamos, por un momento que nos toca desprevenidos. Hacemos clic al lugar que no tenemos que hacer. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando van a recibir un mensaje. Que sea de forma puntual hacia ustedes. Y si es hacia ustedes. Ahí sí lo revisan y lo miran. Porque supuestamente ese enlace lo recibió una persona. O sea, no fue un mensaje automático. No fue un mensaje automático como este que está enviando WhatsApp ahora. Tampoco es un mensaje bulk. Que lo envían a un montón de usuarios de la misma red social. O sea, del mismo sistema de mensajería. Sino que es un usuario. Es un mensaje que les envían a ustedes de forma particular. Estos sí hay que darle importancia. A los otros hay que tratar de no darle importancia. Porque o es una fake news. O es un enlace malicioso. O es un pishing. O es un malware. O es algo que en definitiva nos termina perjudicando de alguna forma. O sea, de alguna forma u otra nos termina perjudicando. Así que estén muy atentos a este tipo de cosas. Como tampoco hacer clic a los enlaces de Home Banking que reciben. Sino hacer clic en el... Digamos, cuando entramos al navegador. Entramos a la página de nuestrobanco.com. Bueno, nuestrobanco.com. Entramos y ahí hacemos clic a los enlaces. No hacer clic en un enlace que recibimos de un banco tampoco. Así que bueno, eso es un poco las opciones. El correo electrónico y la mensajería instantánea. El correo electrónico era, digamos, en un paso previo. Hoy por hoy se está migrando mucho el malware. Se está migrando mucho al engaño en las redes sociales. Y en lo que tiene que ver con mensajería instantánea. Mucho mensajería instantánea se está, digamos, enviando malware. Así que bueno, estén atentos y no caigan en la trampa. Millones de usuarios de teléfonos filtrados de Facebook quedan expuestos en un box de Telegram. A mí esta noticia, sinceramente, hoy la publiqué. Y cuando la publicaba, lo primero que pensaba era que se estaban de alguna manera... O sea, Facebook lavándose las manos con el problema de la privacidad que tiene WhatsApp. O sea, con el problema que van a implementar la privacidad en mayo. Y de alguna manera quieren decir, no, Facebook también tiene problemas. O sea, bueno, no sé. Me pareció medio extraño. A ver, quizás es simplemente algo mío que lo pienso y que quizás lo estoy compartiendo con ustedes y estoy errado. Obviamente es una opinión personal. No es nada que pueda decir su oficial. Simplemente es una opinión relacionada a la noticia. A ver, el problema de Facebook, de la brecha de seguridad, se encontró en el 2019 y se solucionó en el 2019. Con lo cual se accedía a los números de teléfonos de 533.000 millones de cuentas. Se filtraban gracias a un ataque masivo. Y ahora el acceso de dicha lista es aún más sencillo. Ya que cualquiera puede conocer el número de teléfono de un usuario de Facebook afectado por la filtración con un solo bot en Telegram. O sea, con enviarle un mensajito a un bot de Telegram recibís el número de teléfono de la persona que querés conocer. A ver, esto en principio es muy simple pero tiene un costo. O sea, el costo es que está cobrando... A ver si encuentro los valores, no quiero equivocarme y hablar de memoria. O sea, tiene un costo que hay que pagar para poder acceder a la información. 20 dólares por una consulta unitaria. O sea, si quiero conocer el número de teléfono de una persona específica. Voy a conocerlo pagando 20 dólares. O 5.000 dólares por un acceso masivo de 10.000 créditos. Esto es lo que están cobrando. Seguramente el bot de Telegram va a desaparecer. Hoy les digo esto y en algunos días seguro ese bot de Telegram desaparece porque lo reportan y termina desapareciendo. Mientras tanto sigue siendo funcional. Y algo importante. Ustedes me van a decir. Ariel, estás hablando de datos del año 2019. Estamos en el 2021. A ver, es cierto eso. Pero tengan en cuenta algo muy importante. ¿Cuántas veces ustedes que están escuchando cambian el número de teléfono en años? O sea, ¿lo cambian una vez por año el número de teléfono? O lo tienen desde hace mucho tiempo. Yo lo tengo hace más de 10 años. Así que me parece que es un poco delicado. Porque mi número de teléfono también está disponible. Siempre y cuando lo haya puesto en la red social. Que seguramente sí lo puse. No lo recuerdo, pero seguramente sí lo puse. Y otro punto. Otro punto importante. Es que la información que están sacando. Después la pueden utilizar para otro tipo de función. O sea, pueden hacer un montón de cosas con nuestra información. Así que tengamos un poco de privacidad. Y lo más importante que puedo decirle. En relación a esto. Es cómo prevenirse. O sea, la forma de prevenirse es muy simple. Utilizar el sistema de doble autenticación en Facebook. ¿Por qué? Porque al tener nuestro número telefónico. Pueden validar la cuenta. Entonces, si tenemos doble sistema de autenticación. Va a ser difícil que validen la cuenta. Porque van a necesitar un token. Que lo tenemos nosotros instalado en nuestro teléfono. Y vamos a tener que poner un número con 6 dígitos. O sea, con lo cual va a ser más difícil poder acceder. Así que bueno. Eso tengan en cuenta. Los más quisquillosos con la seguridad. Lo ideal sería que todo el mundo lo tenga. El sistema de doble autenticación en Facebook, en Twitter, en Whatsapp. En todo. En Gmail, en Hotmail, en Outlook. En todo. Tengamos un doble sistema de autenticación. Esto lo tengamos en todo. Porque es la mejor manera de prevenir. O sea, ponerle capas de seguridad a nuestros datos. Que son importantes. Y que no queremos que otros accedan a los mismos. Así que sería lo más importante. Y antes de avanzar por otra noticia. Quiero decirles que si me quieren apoyar. Lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com.radiogeek www.patreon.com.radiogeek De un dólar en adelante. Y bueno. Me quedan dos noticias. Nuevo Motorola HS. Que supuestamente va a tener otro nombre en el resto del mundo. Porque se anunció en China. Lenovo la anunció en China. Lenovo recuerdan que es la marca detrás de Motorola. Y bueno. O sea. Es un dispositivo muy interesante. Que es el primero que trae el microprocesador. Digamos. El Qualcomm 870. Es el primero que lo trae en 5G. Y el modelo que va. Digamos. A salir de China. Supuestamente. Sería el Moto G100. Eso sería lo que hasta el momento conocemos. ¿Qué características tiene? Tiene el micro. Como les dije. El 870 de Snapdragon. Viene con 6 GB de RAM de memoria. Con 128 de almacenamiento interno. O 8 GB de memoria. Con 256 de almacenamiento interno. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas. Full HD+. De 1080 x 2520. Es tecnología LCD. A 90 Hz. La tasa de refresco. Tiene 4 sensores en la parte trasera. Un sensor principal de 64 megapíxeles. Un gran angular de 16. Un 2 megapíxeles de macro. Y un sensor TOF 3D. En cuanto a la cámara frontal. Es doble. Doble perforación. Doble cámara. 16 megapíxeles. Y 8 megapíxeles en gran angular. Viene con actividad 5G. 4G LTE. Wi-Fi 6. Bluetooth 5. Conector USB-C. Sensor de huellas en la parte trasera. Jack de auriculares 3,5. Batería de 5000 mAh. Carga rápida en 20 vatios. Android 11. Las medidas son. 168,38. 73,97. 9,69. Y pesa 215 gramos. Es un poco pesadito el teléfono. Pero tiene batería grande. O sea, también hay que tener en cuenta eso. Las cámaras están muy buenas. O sea, tiene un sensor. Digamos. Digamos. Un cuadrado. Con los 4 sensores ahí disponibles. Así que bueno. Eso es un poco lo interesante. Y lo bueno que trae este dispositivo. Que en Motorola no lo vimos desde el Atrix famoso. La posibilidad de hacer un escritorio en nuestro monitor. Esto lo podes hacer con el modo escritorio. Que tiene el HS. Que lo conectas al USB-C. Y al HMI. Del dispositivo que vamos a entrar disponible. Y bueno. Tenemos un escritorio remoto con aplicaciones preinstaladas. Además tiene un nuevo interfaz gráfico. En China. Obviamente hay que ver si fuera de China tiene el mismo. El MIUI. Un nuevo. Que tiene más características técnicas y todo eso. Valores de este dispositivo. 6,128. 1999 yuanes. 255 euros al cambio. Esto como siempre digo. Lo que hacemos es. Los yuanes. Lo dividimos por los euros. Y sacamos el valor en euros. Pero normalmente hay que tener en cuenta. Que China es más económico que en otra parte del mundo. Con lo cual puede que este valor ascienda un poquitito. O sea. No sea el mismo valor al cambio. 8 gigas con 128. 2.399 yuanes. 305 dólares al cambio. Euros al cambio. La versión de 8 con 256. Viene a 2.799 yuanes. Algo así como 355 euros al cambio. La verdad. No me parece un dispositivo caro. Le habrían puesto una pantalla AMOLED. Y sería un gama alta. Pero totalmente clara. Liso y derecho a un gama alta. De cualquier manera. Las características técnicas. Lo empoderan un gama alta. Lo que no tiene gama alta. Es la pantalla AMOLED. Bueno. Es un poco la diferencia. Pero la verdad. Es un dispositivo. Muy pero muy interesante. Me queda la última noticia. Que tiene con Twitter. Que compra Review. Una plataforma de newsletter. Con la que quiere impulsar la monetización. En la red social. Bueno. Quiere impulsarlo. Con mucha fuerza. Para poder brindarle acceso. A los influenciadores. A los periodistas. A los que quieren compartir información. Lo pueden hacer con esta nueva plataforma. Que es de pago. Obviamente. Y que se puede. Descontar. Se va a descontar. Del costo. Que vayamos ganando. Se va a descontar un porcentaje. Obviamente. El comunicado de Twitter. Habla que esta. Es una posición única. Para ayudar a las organizaciones. Ya los escritores. Los escritos. A aumentar. Su número de lectores. Más rápidos. Y una escala. Mucho mayor. En cualquier otro lugar. Sin embargo. Algo que se echa de menos. En la plataforma. Es la posibilidad. De apoyar económicamente. A un suscriptor. Como lo puede hacer. En Twitch. O en Youtube. Que bueno. Se puede hacer directamente ahí. Tiene la posibilidad. El sistema de brindar comunicados. O sea. Brindar este newsletter. Que pueden ser gratuitos. Que pueden ser este. También de pago. Con una opción. De que se. Digamos. Se active. La lectura. Mediante un sistema muy similar. A Patreon. O sea. Como tenemos nosotros. Que te activa. La información. Y podés verlo directamente. O en Infam. Sin ningún tipo de problemas. El sentido de Twitter. Mencionó. Que para. Para aquellos. Que buscan generar ingresos. Estamos creando. Un nuevo modelo. Incentivo duradero. A través de boletines de pago. Llevar review a Twitter. Potenciar a esa oferta. Y la monetización. Basada. En la audiencia. Sea un área. En la que continuaremos. Desarrollando nuevas formas de pago. Ya sea para ayudar. A ampliar las fuentes. De ingresos. O cualquier otro motivo. Esto es lo que. Dio. Y anunció. Jack Dorsey. Esto. De la red de Jack Dorsey. Lo que anunció. Más allá. Del lanzamiento. De Birdwatch. Que es. Una plataforma. Para detectar contenido engañoso. Que bueno. Que lo anunció. En el día de ayer. Pero bueno. Esto es un poco. La noticia. Que quería comentarles. Que tiene que ver. Con review. Y bueno. Este es. Es una nueva. Sistema de newsletter. Para lo que sería. Twitter. Así que bueno. Hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme. Desde Twitter. El nick. Ya que estamos en Twitter. Seguimos en Twitter. En Twitter. Con el usuario. Ariel M. Corr. En Telegram. Con nuestro canal. Radio Gip Podcast. Recuerden que en Telegram. Ahora pueden comentar. O sea. Este. Ya está. En nuestro canal. Radio Gip Podcast. Se puede comentar. Cualquier post. Que estemos publicando. Que más. Me falta. En Twitter. En Telegram. Y nuestro sitio web. Que es. Infosart.com. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en Infosartec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infosartec.com.ar. Para auspiciar en Radio Gip Podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infosartec.com.ar.